Bueno, lo he puesto en la pestaña de comunidad, he tenido 68 comentarios, 506 me gusta y he dicho lo siguiente, por si no lo habéis leído. Me gustaría mucho que este debate se abriera en España hoy, así la gente se enteraría de algunas cosas que no saben. A Franco no se le eligió en unas elecciones, pero el pueblo español tuvo la oportunidad de refrendar en urnas cerradas, con voto secreto, varias veces su mandato a lo largo de sus 38 años, la primera en 1947. En la que se votó en España. Y ganó, mayoritariamente. Eso sin contar con las tremendas. Claro, alguien puede decir, bueno, pero los votos se han amañado, porque era gente que controlaba a los que estaban en los colegios. Sí, lo mismo que hoy. Hay gente que dice eso también hoy. Bueno, vale, vale. Los votos no valían entonces. En aquellos años 40 no valían los votos, ni en los 60 que se hizo un referéndum tampoco valían los votos. Y en el 76, cuando se hizo la reforma política en España, de Torcuato, Fernández, Mirá, de Hidolfo Suárez, valían los votos. Y en el 78, con la Constitución, que hubo mucha gente que no votó, valían los votos. ¿Cuándo valen los votos? Pregunto. Esto es como la carta que dice a Sánchez, que está teniendo mucho éxito porque hago las preguntas correctas. ¿Cuándo valen los votos? Cuando a uno le gusta, ¿qué valgan los votos? Y cuando a uno le gusta, no valen los votos. Entonces, yo quiero que me expliquen, sí, eso, que a Franco no lo eligieron en unas elecciones. Selecciones, no, elecciones. Pero que el pueblo español tuvo la oportunidad de refrendarlo en urnas, por lo menos dos veces. Que hagan un referéndum en España ahora mismo, si tienen huevos, y pregunten al pueblo español en un referéndum, y no en unas elecciones a partidos políticos, en un referéndum que pregunten, ¿Pedro Sánchez sí? ¿Pedro Sánchez no? No, porque esto fue lo que hizo Franco en el 66. Las publicidades de entonces decían, Franco sí. Y el pueblo español votó, noventa y tantos por ciento sí a Franco. Voto secreto, nada de coacciones. Esto está en la imaginación de los que no tienen cerebro, no piensan, no estudian, no leen, no saben nada. Entonces yo, lo que quiero es que esto me lo vayan explicando los contrarios. Y con respeto, ¿eh? Los contrarios me refiero a los rojos, sobre todo. Y a los de derecha que actúan de forma rara también. Que me lo expliquen, pero con respeto, atendiendo a los deseos y súplicas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha querido inaugurar un tiempo nuevo donde se hable de forma educada, sin insultos, sin difamaciones y basándose en evidencias. Pues yo quiero abrir este debate en España. Sin insultos, sin difamaciones, sin decir chorradas, sin decir asesino, no, asesino no. Tú acusas y pruebas. Y estamos con lo de la legitimidad. Legitimidad de Franco. Lo de las urnas no vale, porque lo digas tú, que no lo ves ahora mismo, vale. ¿Y qué me dices de las tremendas muestras de adhesión públicas que tuvo a lo largo de toda España? Y que no lo digo yo, que está en las imágenes del archivo. Las tremendas muestras de adhesión del pueblo, no coaccionado, no coaccionado, libre. Que iba, llenaba las plazas, le acogía con cariño, le daban medallas de oro que hoy le quitan cuando ya está muerto, o le han quitado. Quiero que me expliquen si no creen que esto es legitimidad para gobernar. Todo esto viene porque hay quien dice Sánchez es un dictador y Franco fue un dictador. No, 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 no. Si yo tengo que elegir entre lo de hoy y lo de antes, os lo digo abiertamente, me quedo con lo de antes. Y yo no lo he vivido directamente, pero lo han vivido mis padres. Por ejemplo, que me han traído al mundo, me han educado. Yo he visto en mi casa cierto nivel de prosperidad, clase media, tranquilidad en la infancia. Otras personas me cuentan lo mismo, los mayores me cuentan lo mismo, la seguridad, la paz, todo lo que había en esa época. Entonces, y tengo que elegir, y lo digo abiertamente, porque estamos en una democracia o no estamos en una democracia donde uno puede expresarse libremente y puede haber libertad ideológica. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Porque parece mentira que a estas alturas tengamos que reivindicar la libertad ideológica sin que te insulten, como dice Pedro Sánchez. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Pedro, Pedro, es que es verdad. Lo que tú dijiste el otro día, en el discurso, te lo he tomado al pie de la letra. No quiero escuchar ni un insulto, ni un insulto, por pensar diferente. Ni un insulto. Y el que me insulte, le pondré tu vídeo. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. ¡Gracias!